Hola a todos, recientemente subí al canal de YouTube mi grabación de la introducción y variaciones sobre un tema de Mozart Opus 9 de Fernando Sor, una obra fundamental en el repertorio de todo guitarrista clásico. Por ello ahora quisiera compartir con ustedes un breve análisis así como algunos tips para superar ciertas dificultades técnicas que presenta la obra. Organizaré todo en seis vídeos individuales, uno para cada sección, introducción, tema y cada una de las variaciones para que sea más fácil utilizar el material si digamos uno quisiera revisar una variación específica y no toda la obra. De manera que empecemos por la introducción que dicho sea de paso es mi parte favorita porque en ella podemos apreciar mejor las cualidades de Fernando Sor como compositor, capaz de emular el lenguaje musical de Mozart creando en pocos compases una atmósfera sonora mozartiana en la cual se van a desenvolver muy bien el tema y las variaciones. El tema que eligió Fernando Sor es de la ópera La flauta mágica y específicamente el área que se llama Das klinget so herrlich, que en español sería algo así como Eso suena maravillosamente. Fernando Sor rebautizó ese área con el nombre de O cara armonía que es un nombre poético muy lindo. Escuchemos un poquito el área. Hay un Glockenspiel que está haciendo una introducción y que acompañará al área. Das klinget so herrlich, das klinget so schön, la 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 la... Y es que en efecto lo que suena maravillosamente son esas campanitas. Es un juego de Glockenspiel que le fue entregado a Papageno, uno de nuestros protagonistas, y tienen la virtud de proteger a quien las lleva, a quien las utiliza. Eso será importante tener en cuenta también. No obstante, nos ocuparemos del tema cuando en efecto nos ocupemos del tema para comprender la introducción. No obstante, lo que conviene es que nos enfoquemos un momento en la obertura, que Mozart abre de manera muy imponente, muy majestuosa, con tres sonoros, golpes, acordes, ascendentes, que van creando tensión. Tras esa entrada majestuosa, hay un ambiente aletargado, sereno, pero con cierta tensión sombría. Que también nos ofrece episodios anhelantes, optimistas. Fernando Sor también abre su introducción con tres poderosos acordes en mi menor. Acá los tenemos, al inicio de la partitura. Y, a diferencia de Mozart, él no usa un acorde por compás, sino que en un compás de cuatro tiempos utiliza blanca, de manera que le da un tratamiento a la brevis, o sea, como que fueran dos blancas. Los acordes serían más o menos así. Por, te dice. Pero, si recordamos la serie de videos pasada, asumimos y entendemos que el primer acorde está en el tiempo fuerte y lleva, por lo tanto, su acento métrico, mientras que el segundo está en el tiempo débil y lleva más bien el impulso hacia el siguiente acento métrico. O sea, esto podría sonar más bien así. Con lo cual cargamos de tensión a la frase y la volvemos lo que sería una pregunta, que tras una pausa, un silencio, Mozart, ¿qué digo Mozart? Fernando Sor contesta con lo que tengo marcado en verde. Rojo para preguntas, verde para respuestas. La respuesta sería más o menos así. Y cierra con esta dolorosa apoyatura que resuelve. Nos damos cuenta que la respuesta es en realidad una secuencia descendente. Sol, fa, mi, mi, re. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque Fernando Sor lo volverá a utilizar. Tras un silencio breve, reitera la pregunta, pero ya no en mi menor, sino que en la dominante. Sol, fa, mi, reitera la pregunta. Silencio y responde de manera muy delicada. Resolviendo de nuevo a mi menor. Esa es básicamente la idea. A partir de ahí lo que hará es desarrollarla. Y de la siguiente manera. Toma el inicio. La pregunta, o sea, los tres miés. Pero en vez de contestarla, se pasa a la siguiente pregunta. O sea, sigue escalando. Nos vamos al fa. Y suena más o menos así. Mi. Fa. Fa. Sol sostenido. Sol. La. Hasta llegar al do. Convirtió entonces esa pregunta inicial en algo más extenso, más intenso. Lo llevó a un nivel más alto. Pero, sobre todo, nos presenta un nuevo elemento. Este acompañamiento ostinato en corcheas en subdivisión ternaria que le van dando cierta tensión. Y junto sonaría más o menos así. Y a partir de acá siempre hay un silencio por medio. Entendemos la importancia de esos silencios como articuladores. A partir de ahí viene la gran respuesta que empieza en esta parte verde que mostraremos mejor en otra diapositiva. Aquí la tenemos. A ver, que se mire bien. Exacto. Y la misma idea de la secuencia descendente que la vez primera fue Sol, Fa, Mi. Ahora empieza en Do y vamos de Do a Si, a La, a Sol, Sol otra vez, pero como apoyatura de Fa, Fa como apoyatura de Mi. Y cerramos de nuevo en la dominante. Y aquel ostinato en división ternaria de corcheas ahora se transforma en una melodía, en un contratema que tiene cierto dramatismo por un movimiento cromático que le da Zorro. Que sería más o menos así. Y junto suena más o menos así. Y a partir de aquí retoma el ostinato. Pero como muriendo. Muriendo. Hasta llegar a la dominante. Y aquí viene lo mejor de todo. Casi sin notas. A partir de esto que lo he marcado en azul. Y lo mostraré en otra diapositiva para que sea más claro. Tenemos una conjunción de elementos de la manera más delicada, más mozartiana imaginable. Por un lado tenemos una especie de reloj. De tic-tac. Inmutable. Creando la expectativa del paso del tiempo. Mientras que... Tenemos... Las campanitas del Glockenspiel de Papagreno. Y este fantástico fragmento. Y... ¿Qué es esta figurita? Sor nos está anticipando rítmicamente... El tema. La cabeza del tema que está por venir. Pero al mismo tiempo... Lo lleva... A que funcione armónicamente también. O sea... Y después... Para terminar en la dominante. Y... Resolvemos al iniciar el tema. Escuchemos todo junto... De acuerdo a las consideraciones que hemos mencionado. ¡Gracias! 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 ¡Sigamos entonces con el tema!